Asgard Asgard Muy buenas casters, que tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de God of War Ragnarok y hoy os voy a enseñar donde están todos los restos de Asgard como bien sabéis los restos de Asgard son trozos de Asgard obviamente, que se han dispersado por los nueve reinos después del final del juego algo que obviamente se concluye el Ragnarok y Asgard es destruida entonces van pedacitos que se han ido yendo a todos los reinos los cuales hay ingenias a los cuales tienes que derrotar ojo, que para el que no lo sepa también al hacer los restos de Asgard te van a dar la ubicación de la Reina de las Valkirias así que también en parte te sirve para localizar por un lado la ubicación de la Reina de las Valkirias y por otro la ubicación de la cárcel en la cual está encerrado el verdadero TIG así que como siempre en la descripción del vídeo voy a dejar en que momento encuentro ese resto de Asgard donde está y luego también aparte de esto de la descripción al final del vídeo os voy a enseñar donde se encuentra la cárcel en la que está TIG encerrado, que muchos ya la sabréis pero os la dejaré ahí también por si no queréis explorarlo y queréis encontrarlo no os molesto más voy a poner el vídeo y espero que como siempre os haya servido de mucha ayuda let's go no 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 pero si queda alguno más de estos fragmentos de Asgard por ahí los Aingeriar seguirán martirizando los reinos solo si no hacemos nada los reinos no sanarán mientras estén ahí ¿cuántos más hay? solo hay un modo de saberlo ¡Ah! no No ¡Gracias! No entiendo por qué siguen luchando. ¿No perciben que Odin ha muerto? Sí. ¿No perciben que Odin ha muerto? 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 No perciben que Odin ha muerto. ¿No perciben que Odin ha muerto? 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 ¡No perciben que Odin ha muerto? ¡Ajajajajajaja! Hmm... ¡Suscríbete al canal! Bueno, si queda alguno más de estos fragmentos de Asgard por ahí, los Aingerian seguirán martirizando los reinos. Solo si no hacemos nada. Los reinos no sanarán mientras estén ahí. ¿Cuántos más hay? Solo hay un modo de saberlo. ¡Suscríbete al canal! Me siento mal por los refugiados Asgardianos, e incluso peor por los Midgardianos. Enterarse de que el dios en el que confiaban no se preocupaba en absoluto por ellos. Es un horror. Sí, sus casas no serán lo único que tendrán que reconocer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante! Creo que esa era la última fortaleza de los Aesir. Ya era hora. Por fin se acabó la tiranía de Odín. ¿Estás satisfecha? Sí. Puede que los reños por fin se apuren y encuentren la verdad. ¡Suscríbete! Espera un segundo. ¿Esto es una cárcel? Parece que sí. Sigamos. Es posible que haya algo útil dentro. ¡Freya! No me lo puedo creer. Espera. No es posible. ¿Señor Tyr? ¿Es esto una ilusión? No, hermano. No, creo que es de verdad. ¿Mimir? ¿Eres tú, viejo amigo? El que vista y calza. Sí. ¡Qué conmoción! Si Odín se entera de lo que has hecho... Odín está muerto. Y Asgard, derrotada. Al fin, los reinos están libres de su yugo. Estás a salvo. ¿Odín está muerto? Y Asgard, derrotada. Así que se acabó verdaderamente el reinado de los Aesir. Eso es mucho que asimilar. ¿Y tú eres...? Su nombre es Kratos. Kratos. Conozco ese nombre. Ven. ¿Necesitas un refugio? ¿Y comida? No. No. Lo que ahora más necesito es pensar. Reflexionar sobre lo que has dicho. Necesito estar solo, si no te importa. Está bien. Nuestro hogar provisional está en el reino entre reinos. Cuando estés listo, allí nos encontrarás. Kratos. Te conozco de algún sitio. Seguro que al final me vendrá a la mente. Hasta entonces. Y con esto, ya completo 100% el juego. Quedaron algunas cosillas, los secretos, misiones opcionales y cosas así. Pero eso ya, lo voy a dejar. Si habéis visto mis vídeos en el modo historia, cuando me pasa la historia, me he ido pasando todo eso. Así que, lo veríais igualmente. Así que a partir del próximo vídeo, no sé qué aventura comenzaré. No sé si jugaré a Forspoken. Si... Bueno, ya estaré cerca de que hayan traído la VR2. ¿Vale? Así que igual tenéis vídeo probando la VR con el juego de Horizon Call of the Mountain. Cosa que tengo muchísimas ganas de probar. Y nada. Nos veremos en el siguiente vídeo. A ver qué pasa. Así que a estés, como siempre, si os ha gustado el vídeo, ya sería un gran like. Que se comunica solo desde la vida de los suscritos al canal, podéis hacerlo aquí al lado. No pincháis, os suscribís y ya está. Es fácil y sencillo. Y para toda la familia, compartirlo con todos. Que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.